Los habitantes de un pequeño pueblo en Inglaterra se sorprendieron cuando encontraron a dos pequeños hermanos desorientados dentro de un pozo. El hallazgo no hubiera pasado a la historia si no fuera por una extraña particularidad que llamó la atención de los pobladores. Ellos tenían la piel de color verde. Este fue el inicio de uno de los grandes misterios que durante siglos nadie ha podido explicar. La desconcertante aparición de los dos hermanos se conoce como la leyenda de los niños verdes de Woolpit, por el nombre de la localidad situada en el condado de Suffolk, Inglaterra, donde tuvo lugar este curioso hecho en el siglo XII. En el momento del rescate, los niños se encontraban en un grave estado de desnutrición, desconocían todo lo que les rodeaba y se negaban a probar los alimentos que les ofrecían. Al poco tiempo, el varón, ya muy débil, falleció. La niña sobrevivió. Se volvió una mujer adulta. Aprendió a hablar inglés y pudo contar qué les había sucedido. La mujer que tomó el nombre de Agnes aseguró que habían vivido en un mundo con cavernas y pasajes subterráneos. Explicó que era un sitio donde el atardecer era eterno y que había un río que separaba su tierra de otra más iluminada. Que habían llegado a ese lugar mientras pastoreaban el ganado de su padre y escucharon un ruido muy fuerte. Sin darse cuenta, ya habían ingresado al hoyo del lobo. Según su relato, ella y su hermano provenían de la tierra de San Martín, donde el sol nunca brillaba, y que habían llegado a la superficie por los túneles de una cueva, que recorrieron durante dos días. La historia fue documentada en dos obras escritas en latín, que cuentan con los testimonios de los pobladores. Una de ellas es el libro de Newburgh. Allí se aseguraba, entre otras cosas, que los niños hablaban en una lengua desconocida. Vestían con ropas de un color inmaterial que no se habían visto antes. Y a pesar de tener hambre, rechazaron todos los alimentos que les ofrecieron. El monje Ralph de Congeshal, por su parte, informó en Crónicas de Inglaterra, que los niños fueron llevados a la casa de Richard de Kine, uno de los vecinos del pueblo, donde Agnes trabajó durante muchos años como sirvienta. Los dos historiadores manifestaron en sus escritos que, ante el peso de tantos testigos y de tal calidad, no tuvieron más opción que declarar aquel extraño suceso como real. Hubo quienes, con el pasar de los siglos, relacionaron este fenómeno con la presencia de extraterrestres. Para los amantes de la ufología, los niños habrían sido abducidos y, posteriormente, devueltos a la tierra. De igual manera, varios especialistas en medicina arrojaron al frasco de hipótesis la posibilidad de que los niños padeciesen clorosis, una enfermedad poco común que tiene la singularidad de darle un tono amarillento o verdoso a la piel humana. Otros creen que simplemente se trata de una leyenda medieval sobre un conde de Norfolk que era responsable de los dos niños. Él, dicen, intentó envenenarlos con arsénico, lo que provocó que su piel se hiciera verde, y luego los abandonó en el bosque. Las teorías al respecto abundan y, en realidad, no hay ninguna certeza de lo que en verdad ocurrió, por lo que podemos asegurar que los niños verdes de Gulpid seguirán calificándose como uno de los misterios sin resolver más extraños de la historia de la humanidad. La televisión.